Hola que tal, mi nombre es María Luisa y en el video de hoy les voy a hablar de la importancia del amor propio, lo importante que es para cumplir todas nuestras metas, así que si ustedes quieren saber de que les estoy hablando y para que lo necesitan, sigan viendo este video. En realidad, a muchos se nos olvida el significado correcto del amor propio, de que el amor propio no es solo un carro lindo, una casa linda, la mejor ropa, los últimos zapatos, el amor propio es algo mucho más que lo superficial. El amor propio es el ingrediente más importante para el bienestar psicológico, así como lo escucharon. Podemos definir como la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, hacia nuestro físico, nuestra personalidad, carácteres, actitudes y hasta comportamiento. Para mí el amor propio es tener aceptación de sí mismo, tal y como soy. Inclusive cuando yo estaba más niña, muchas personas decían, ay qué personalidad tan chévere es la de María Luisa, ella es una niña con XY descripciones y ella es contenta, ella es conforme, pero nunca veían detrás del por qué, por qué yo era así. O sea, decían, ay sí, ella es toda linda, qué persona. No, pero en realidad desde muy pequeñita mis padres me inculcaron a quererme, a ser feliz, a que yo era única, de que yo era una creación por Dios perfecta, de que para yo poder ser feliz, de que para yo poder adquirir y obtener todo lo que yo quisiera en este mundo, primero me tenía que amar yo misma, primero tenía que haber un amor propio tan inalcanzable que pudiera alcanzar lo inalcanzable. Y así crecí yo, de esta forma. Yo creo que muchas de mis amistades cercanas están de acuerdo conmigo, porque yo creo que una de las razones por las cuales yo tengo amistades que han perdurado por mucho tiempo es porque toda mi vida como persona y como amiga les ha inculcado el amor propio. Y siempre Dios me puso estas amistades en momentos de que ellas se tenían que recordar el valor de cada una. Y hablo específicamente de mis amistades mujeres. Siempre fue como en un momento muy importante en la vida de ellas, que Dios me puso allí por algún X, Y motivo, pero era en un momento que ellas se sentían como en lo más bajo, en lo más triste, y yo siendo la persona con la autoestima y el amor más grande y más propio y más lindo y más puro de todos, llegué en su vida. Y hasta el sol de hoy somos amigas, hasta el sol de hoy tenemos una amistad que muchas personas quieren alcanzar, pero siempre fallan, porque falta un ingrediente muy importante. Y es que para uno poder dar amor, para uno poder brindar amor, para uno poder querer a alguien, primero tiene que quererse a uno mismo y ver lo mismo y ver las cosas en uno reflejadas y ver las cosas internas de uno para verlas en otras personas y así mismo proyectarlas y dejárselas a ver. Y esta persona les va a creer. Si una persona ve que usted no se quiere, que esta persona ve que usted no le importa su vida, que usted la malgasta, que usted no tiene respeto a sí mismo, y si usted viene y le da un consejo, yo me voy a decir, pero mira, ¿para qué me dice a mí si yo sé qué tipo de vida tiene ella? Entonces por eso es muy importante el amor propio en cuestiones de aceptación, en cuestiones de amistades. El amor propio también significa respeto, respeto hacia mi cuerpo, respeto hacia mi mente, respeto hacia con las personas que me rodean. Las percepciones, el valor que yo tengo como persona, los pensamientos positivos, aunque es muy difícil, créanme. Aquí como me ven yo queriéndome tanto y adorándome tanto, hay momentos en el que yo dudo de mí, en el momento en que yo tengo pensamientos negativos, pensamientos que no deberían de ocurrir, pero soy un ser humano al fin del día, tampoco soy perfecta. Y siempre trato de cambiarlos, porque un pensamiento positivo puede cambiar todo, 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 tu día, tu mañana, tu desayuno, en la forma que transcurre el resto de tu jornada. También yo creo que el amor propio tiene que ver mucho con las consideraciones. Hay que considerar que las circunstancias de una persona son diferentes a las de la persona a la persona B. Yo no me puedo comparar y decir, ay, yo no me quiero porque, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he tenido ciertos aspectos físicos por los cuales yo he combatido toda mi vida. Pero al fin y al cabo, como que nunca lo he dejado, que eso me afecte a mí de una forma que yo diga, me quiero acribillar. Ya se acabó mi vida, nadie me mira. No voy a encontrar el amor, o me dejó mi novio por esto, o lo otro. No, nunca, jamás. Las inseguridades que yo tengo son las cosas que yo más amo. ¿Y saben por qué? Porque nadie nunca se tiene por qué dar cuenta de que ellas existen, solamente yo. Y si yo tengo control de esas inseguridades, jamás nadie las va a notar. Porque cuando uno va a una entrevista de trabajo, cuando uno va a la primera cita con una persona, cuando uno se va a, cuando uno va a dar un discurso enfrente de muchas personas, estar seguro de sí mismo es muy importante. Y tampoco quiero decir de que para tener amor propio no tiene que tener un ego pues arriba en el cielo. No, porque son dos cosas muy totales. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero sí saber lo que uno lleva a la mesa. Saber de que cuando hay amor propio y uno está seguro de sí mismo, no hay nada que no pueda cumplir en esta vida. Los psicólogos dicen que cuando uno no tiene amor propio, cuando no existe, hay mucha inseguridad, hay soledad, hay enfados. O sea, uno mantiene mal genio sin todo ni son. Y yo he estado allí, créanlas, yo he estado allí y no hace mucho tiempo. Pasé por una etapa muy oscura de mi vida emocionalmente, que ni yo sabía que la estaba pasando. Y se me había olvidado que yo me tenía que amar primero. Se me había olvidado de que yo tenía que quererme yo primero. Porque todo mi entorno era tan lindo y tan perfecto, pero de la forma en que yo estaba mentalmente no me dejaba verlo. Y lo único que me faltaba era quererme un poquito más porque se me había olvidado quererme un poquito más. Se me había olvidado quién era yo y cómo había crecido y nunca en mi vida me había sentido así. Entonces no sabía cómo lidiar con esto, no sabía cómo arreglarlo. Y cuando uno se siente así, con culpa, con vergüenza, con rabias, con inseguridad, con celos, es cuando uno no sabe poner límites y le da cabida a personas en la vida de uno que lo maltratan a uno mental, emocional y en algunos casos hasta físicamente. Cuando hay relaciones en las cuales uno se queda porque lo amo, porque lo quiero, él es bueno conmigo, pero él me pega de vez en cuando. Pero es que él no, es que fue un momento de rabia. O él me dijo estas cosas que me hirieron, me dijo corta, me dijo fea, me dijo les feo, o sos una incapaz, o sos una fracasada, o lo que sea que él me haya dicho. Me dolió en el momento, pero fue un momento de rabia. No, uno no tiene por qué aceptar ese tipo de lenguaje. Y menos con una persona con la cual uno está compartiendo su vida. Así sea su novio, así no sea su esposo, pero sea una persona con la cual un amigo que comparta en ese momento de su vida, uno no tiene por qué darle cabida a este tipo de personas. Cuando uno se ama a uno mismo, uno sabe decir no. Cuando uno se ama y uno sabe la importancia que es dejar ir lo tóxico, va a ser feliz. Y es difícil, porque en muchos casos las personas que nos hacen sacar nuestros peores colores en la familia. Pero ¿saben por qué? No porque ellos no nos quieran, pienso yo. No soy doctora de psicología, pero yo pienso que la única razón por la cual yo le muestro los colores más feos que yo tengo, por decir a mi hermana o a mi mamá, inclusive a mi hermanito, es porque yo sé que el amor de ellos es incondicional. Y que pase lo que pase, yo estoy segura de que ellos no van a ir a ningún lado. Yo jamás le mostraría mis colores más oscuros, por muy amigas que sean, a mi mejor amiga. ¿Por qué? Y no es que yo lo planee en mi mente, pero es algo que uno hace inconscientemente. A finales del año 2019, yo estaba en el mejor momento de mi vida, diría yo. Fui a visitar a mi familia a Colombia, que era algo que anhelaba estarme allá por bastante tiempo y me pude quedarme un mes, cosa que no había podido haber hecho antes. Me gradué de la universidad y yo estaba en el momento que más amé mi vida, en el momento que más me amé yo, en el momento más lindo. Este último año, como muchas personas, esta pandemia nos ha afectado de una forma tan grande porque salimos de nuestra comodidad, de nuestras costumbres de hacer lo que teníamos que hacer, trabajo, lo que sea que fuera que uno hiciera, y encerrarnos en la casa. Para muchos paró, para muchos no, para muchos solamente se paró un poquito, pero al fin y al cabo, a todos, la vida nos cambió de alguna u otra forma y a mí me cambió de una forma muy drástica, extremadamente drástica. Y yo empecé a hacer contenido, a tratar de ser positiva, a tratar de leer, o sea, yo empecé a enfocarme en mí. Yo siempre había querido tener tanto tiempo para mí, porque yo siempre me he amado tanto, yo siempre me he querido tanto, pero yo siempre he pensado que no tengo suficiente tiempo para María Luisa. Tengo que tener más tiempo para mí. Me toca sacarlo y no quiero porque estoy cansada, quiero dormir, quiero descansar, eso es lo que yo amo hacer, decía yo. Pero en este último año, yo me di cuenta de que a mí me faltaba tanto desarrollo personal, tanto amor propio, que yo pensé que lo tenía y en realidad no lo tenía, y llegué a un lugar muy oscuro, muy, muy, muy oscuro. Y cada día, durante esa pandemia, me he levantado, hay días que de buenas, hay días que de malas, pero siempre pensando en que mañana va a ser un día mejor. Y cuando empecé a cambiar mi mentalidad de esta forma, empecé a hacer cambios pequeños. Y yo siento que mi misma familia puede ser testigo de que yo he ido cambiando mucho, muchas cosas personales. Obviamente tengo muchísimo trabajo que hacer, muchísimo. Pero yo sé que ya estoy en el camino correcto, que es empezando por mí misma. Y cuando yo me di cuenta de que hay más amor propio del que yo ya pensé que había, yo sé que no hay nada inalcanzable para mí. Yo sé que yo puedo lograr todo lo que yo me proponga. porque yo soy única, porque yo soy perfecta. A los ojos de Dios, Él me hizo tal como yo tenía que estar. Pero también teniendo conciencia de que todo eso se puede ir. ¿Y saben qué es lo único que perdura? El corazón, los sentimientos y lo que uno le brinda a las personas. El apoyo, el amor, el respeto, el valor, el tiempo. El tiempo es algo tan importante. Y todo eso viene con amor propio. Todo en la vida es una fase, todo en la vida es una jornada. Y yo pienso que en estos momentos, a pesar de todo lo que está pasando y que la vida me ha cambiado radicalmente para bien, hay mucho trabajo que hacer. Las formas que yo empecé a dar mi amor propio fue haciendo ejercicio. Yo... O sea, antes yo le hacía ejercicio una, dos, tres veces a la semana, así mucho. Cada dos meses. Durante... Lo hace que empecé usted, el año pasado, yo empecé a hacer ejercicio todos los días, constantemente. Empecé a cuidar mi pelo, empecé a cuidar mi piel, porque para mí eso es lo que me hace feliz. Verme bien, me hace sentir bien. Y así yo puedo reflejar la mejor versión de mí, de adentro hacia afuera. Y yo empecé así con cositas, con detallecitos. Empecé a leer más. Me acabé de graduar y yo decía, ya no quiero leer más. Pero ahora empecé a leer libros. Empecé a leer libros de desarrollo personal. Porque yo siento que es algo que nos enseñan en la escuela. Amarnos a mejorar cada día como persona, como ser humano, como hermana, como hija, como esposa, como amiga. No nos enseñan. Solo nos enseñan a aprender lo que más podamos y a subir lo más alto que lleguemos. Pero cuando uno llegue allá arriba, ¿a quién va a estar? Tal vez nadie. Tal vez la familia. Tal vez alguien. No sabemos. Pero yo empecé a hacer cosas que me hacían feliz a mí. Que yo decía, esto es amor propio. Yo amo hacer esto. Ok, empecé a bailar. A mí me encanta bailar. Empecé a bailar más a menudo. Empecé a hacer cosas que me daban a mí la seguridad de yo decir, yo soy María Luisa. ¿Quién es María Luisa? Esta es María Luisa. Esto es lo que yo traigo a la mesa. Esto es lo que yo le puedo ofrecer a usted. Teniendo respeto, valores, límites. Saber decir que no. Algo que a mí me ha costado mucho trabajo. Porque yo puedo estar lo más ocupada del mundo. Yo puedo estar lo más... Y si alguien me dice algo... Yo busco la forma de ayudar a esa persona. Y muchas veces eso me da ansiedad, me da estrés, me da rabia. Porque yo digo, no puedo hacerlo, pero tengo que hacerlo. No puedo fraudar a tal persona o lo que sea. Y eso me afecta a mí emocionalmente. Algo que he aprendido a hacer es a decir que no y me siento tan libre. Discúlpame, pero no puedo. Me encantaría, pero no puedo. Y si yo puedo, la próxima vez te ayudo. O lo que sea. Obviamente si puedo, lo hago. Porque a mí me encanta ayudar. Pero si no puedo, ya no me siento obligada a hacerlo. Porque decir no, no está mal. Decir no es algo muy normal que muchas veces se nos olvide y nos sentimos obligados a hacerlo. Pero no hay que hacerlo. Si ustedes no lo quieren o no pueden, no hay el tiempo, no hay la forma, digan que no y ya. Y van a ver lo tranquilas que se sienten. Lo peor que puede pasar es que esa persona entienda y diga, ok, está bien. Algo que les escribí aquí, que me, de verdad, a mí me gusta escribir mucho mis notas antes de hacer estos videos. Y les voy a decir exactamente como en ese momento yo pensé que es la forma más adecuada de construir amor propio. Es bueno aprender a cuidarse física, mental y emocionalmente. Aprender a decir no y fijar límites cuando las circunstancias o las personas se atentan contra los valores propios y la manera de ser. Si una persona te hace ser una persona que no eres y tú lo haces para complacerla, eso no es amor propio. Porque ya te sientes rara, te sientes incómoda o incómodo y dices, pero esto no soy yo, yo no haría eso. Si es algo obviamente que trataste y te gustó y dices, oh, yo nunca había tratado eso, me gustó. Ok, entonces lo ves por el lado amable, pero si es algo que te molesta y atenta contra tus valores y lo que tú eres en el fondo, tienes que alejarte. Porque lo más probable es que esa persona vuelva y lo vaca. O vuelva y te ponga en una situación de la cual tú no te sientes cómodo. Otra cosa por la cual este video para mí es muy importante. Yo sabía que para mí hablar de amor propio era uno de los pasos en mi escalera. Y les voy a decir por qué. Porque para yo poder cumplir todas mis metas y todos mis sueños, primero tengo que creerme yo misma. Respetarme, amarme, valorarme. Es la única forma en que yo puedo adquirir todo lo que yo quiera en mi entorno. Y antes de llegar a eso, yo quiero darles un anuncio. Y es que las cosas van a empezar a cambiar aquí en mi canal. Obviamente no drásticamente, no va a ser el boom del momento tampoco. O puede que sí, no sabemos. Pero que sea lo que Dios quiera. Pero mi contenido va a empezar a tener otro significado. Yo voy a empezar a hablar más sobre el desarrollo personal, el cuidado personal. Y de eso vienen muchas cosas. Vienen tutoriales, vienen lo que hice. O sea, vienen cosas, contenido variado. Pero a la misma vez todos tienen el mismo significado y es desarrollo personal. Porque para mí es lo más importante. Cuando uno tiene desarrollo personal. Y si yo puedo ver un video que me ayude a hacerlo, ¿por qué no? Es lo que yo hablo todo el día con mis amigas. Es lo que yo hablo todo el día con mi hermana. Es lo que yo hago todos los días. Y si yo les puedo ayudar a ustedes con esto, que es algo tan pequeño, pero a la vez tan importante en la vida de un ser humano, lo voy a hacer. Así que espero que se queden para esta nueva aventura en la cual voy a seguir. La vida es muy corta. Yo sé que suena muy cliché y todo el mundo lo dice. Pero en realidad, si uno está aquí en este momento, después de esta pandemia y todo lo que ha pasado, y no nos tocó el tiempo, no fue el tiempo nosotros, tenemos que aprovecharlo. Porque esas personas no pensaron que les iba a tocar a ellos tampoco y no están hoy aquí con nosotros. La vida es muy corta. Hagan lo que quieran. Obviamente con responsabilidad. Y si los hace felices, háganlo. No paren de hacer algo porque ¿qué van a pensar? ¿Qué va a decir Julano? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo voy a sonar? Traten. Traten lo que quieran tratar. Lo peor que pasa es que queden en el mismo lugar o que no cambió nada. Es lo único que les digo. Cuídense. Los quiero mucho. De verdad, este video me alegró demasiado hacerlo porque lo tenía en mente hace muchísimo tiempo. Así que yo soy María Luisa. Nos vemos en la próxima y gracias por estar aquí. Bye.